Ya, Iba, Chama, Chama Ya, 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 Iba, Chama Maia le pan, Iba, Muncheto La sangua masia kuru mabo Maia le pan, Iba, Muncheto La sangua masia kuru mabo Ungutowe sulu нельзя hay estudio Ya, Visual e sulu samp el e n Ya, Visual el em spoon Ya, Visual el em razón Ya, Visual el em razón La lela, la lela, la lela, mi breda Shiki jela zako, lungi simbilo yako Ma enja le banzi, iba munteto La sangwa masyakulu mavo Ma enja le banzi, iba munteto La sangwa masyakulu mavo Umbuso esu luzendele nivo Umbuso esu luzendele nivo Umbuso esu luzendele nivo Lifi nilipu, wangche labatani Bati ngikulu, melele nginfusi Nisala ucheli, siba namo mapo Lelelani, epugani, diegani ngani Nitipapamani La lela, ni, epugani, yegani ngani Nitipapamani Ma enja le banzi, iba munteto La sangwa masyakulu mavo Ma enja le banzi, iba munteto La sangwa masyakulu mavo Un buzo esu luzendele nivo 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 Gracias por ver el video.